Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jugami, bienvenidos a este nuevo video El Cordero de la Cruz, el cambio mi vida El Cordero de la Cruz, el cambio toda mi vida No hay otro amigo fiel, nadie como Cristo, no hay otro amigo fiel No hay nadie como Cristo, Cristo ofrece salvación Este mundo nada ofrece, el bendice el corazón Este mundo nada ofrece, el te da la salvación Este mundo nada ofrece, el bendice el corazón Este mundo nada ofrece Y mandamos un saludo, hasta la arena de Tabasco Gracias seguidores de Jesús, bendiciones No hay otro amigo fiel, nadie como Cristo, no hay otro amigo fiel No hay nadie como Cristo, Cristo ofrece salvación Este mundo nada ofrece, el bendice el corazón Este mundo nada ofrece, el te da la salvación Este mundo nada ofrece, el bendice el corazón Este mundo nada ofrece Y nos gozamos alabando al Señor, desde Escalce a Campeche Estudio 41 RDC Y mandamos un saludo A nuestra iglesia amada Monte de Sion Saludos mi hermano Felipe Seguidores de Jesús Canten Aleluya Seguidores de Jesús Canten todos Aleluya Seguidores de Jesús Canten Aleluya Seguidores de Jesús Canten todos Aleluya Mi casa está fundada en la roca Por eso no la mueven tempestades Por eso yo camino diariamente Confiando en la potencia de mi roca El necio la fundó sobre la arena Y grande fue su ruina y su vergüenza Y tú sufrirás las mismas penas Si a Cristo que es la roca no te allegas Que bueno es vivir confiadamente Ante las amenazas de este mundo Sabiendo que él permanece fuerte Y que en sus brazos yo estaré seguro El necio la fundó sobre la arena Y grande fue su ruina y su vergüenza Y tú sufrirás las mismas penas Si a Cristo que es la roca no te allegas Acércate a Cristo y recíbelo en tu corazón Vive Cristo Aleluya Estudio 41 RDC El necio la fundó sobre la arena Y grande fue su ruina y su vergüenza Y tú sufrirás las mismas penas Si a Cristo que es la roca no te allegas Y mandamos un saludo para los estados Quintana Roo Chiapas Yucatán Tabasco Y Campeche Desde Escarcerá Aleluya El necio la fundó sobre la arena Y grande fue su ruina y su vergüenza Y tú sufrirás las mismas penas Si a Cristo que es la roca no te allegas Si a Cristo que es la roca no te allegas Si a Cristo que es la roca no te allegas La iglesia de Cristo se va A estar en las nubes con Él Glorioso será estar allí Cantando a mi Rey Redentor Si tú quieres ir a vivir Con Cristo el que murió por ti Tienes que acercarte a Él Y entregale tu corazón Y nos vamos con Cristo Y nos vamos con Cristo Gózate mi hermano Si nos iremos con Él marcharemos Con Él reinaremos Con Él gloria al Rey Si nos iremos con Él Si nos iremos con Él marcharemos Con Él reinaremos Y a gozar con Él Y a gozar con tu hermano Miqui Torres Miqui Torres Miqui Torres ¡Vive Cristo! Pelando y orando al Señor Seguro de vida tendrás Pues Cristo así lo encargó A su pueblo santo de hoy La iglesia de Cristo se va A estar en las nubes con Él Glorioso será estar allí Cantando a mi Rey Redentor Si nos iremos con Él Marcharemos con Él Reinaremos con Él Gloria al Rey Si nos iremos con Él Marcharemos con Él Reinaremos con Él Y esto es Para que se goce el pueblo de Dios Si Señor Descárcega Campeche Para ti Estudio 41 RDC Si nos iremos con Él Si nos iremos con Él Marcharemos con Él Reinaremos con Él Gloria al Rey Si nos iremos con Él Marcharemos con Él Reinaremos con Él ¡Gracias!